De Mario Benedetti No te salves No te salves No te quedes inmóvil Al borde del camino No congeles el júbilo No quieras con desgana No te salves ahora Ni nunca No te salves No reserves del mundo Solo un rincón tranquilo No dejes caer los párpados pesados Como juicios No te quedes sin labios No te duermas Sin sueño No te pienses sin sangre No te juzgues Sin tiempo Pero si pese a todo No puedes evitarlo Y congelas el júbilo Y quieres con desgana Y te salvas ahora Y te llenas de calma Y reservas del mundo Solo un rincón tranquilo Y dejas caer los párpados Pesados Como juicios Y te secas sin labios Y te duermes sin sueño Y te piensas sin sangre Y te juzgas Sin tiempo Y te quedas inmóvil Al borde del camino Y te salvas Entonces No te quedes conmigo Espero que con el pasar De nuestro compartir de hoy Comprendas profundamente Las palabras de Benedetti Hola amor ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué sentís? Mi hermana elegida Mi compañero de ruta Desapego Suelto ¿Por qué buscamos Afuera el amor La seguridad? ¿Por qué no nos bastamos? ¿Por qué no te bastás? ¿Por qué quiero controlar? ¿Por qué me peleo? Yo con el afuera A nadie le gusta Que lo lastimen A nadie le gusta Aceptar el dolor De la partida De un ser querido Todos queremos controlar ¿Cómo me desapego? ¿Es un acto de voluntad? Yo digo que es un acto De comprensión profunda De evolución No podemos ser este manojo No podemos ser este manojo De huesos Por eso cada tema que abordo Incluye la mirada espiritual Por experiencias propias Ajenas Sueños reveladores Testimonios serios La esencia divina Toma el alma Como vehículo Y el alma Toma nuestro cuerpo Como vehículo Nuestro cuerpo Físico Y las emociones Los pensamientos También son parte De nuestro cuerpo Lo que pasa es que Nos olvidamos de esto Y de esta manera Recordando Comprendiendo Podemos darle espacio A la aceptación Pero estamos identificados Con nuestra historia Con nuestro cuerpo físico Estamos identificados Con nuestros pensamientos Con nuestras emociones Por lo tanto No podemos ver unidad No nos vemos unidos No nos sabemos unidos Me veo separada De los demás Y que aparece Cuando me veo Separada de los demás El miedo Y esto tiene que ver Con un tema Que siempre tocamos aquí Que tiene que ver Con las relaciones A las que nos apegamos Y nos soltamos Tenemos miedo Por eso seguimos En una relación Y no la soltamos Y seguimos apegados A un lugar A una casa Y no la soltamos Porque encontramos En ella Y en estas personas En lo material Y en lo afectivo Seguridad Seguridad en lo de afuera Paradójicamente Encontramos seguridad En lo impermanente Las personas cambian Se van Mueren También podemos perder En lo material De un día Para el otro Y todo tiene un sentido Y de ahí Buscamos la eterna juventud O hemos basado El plan álmico Acumular Retener Retener Ser avaros Tener por tener Tener por tener Conocer gente así Yo sí Gente que tiene Pero no gasta No disfruta No hace circular No lo usa Junta Junta Mucha gente así El éxito El éxito en el dinero En la acumulación No en el disfrute La abundancia Para nada Para mirarla Para mirarla En el extracto Bancario Y buscamos nosotros El amor En personas Y esto lo pongo bien Entre comillas Equivocadas Porque siempre Es lo perfecto Y lo correcto Para dejar de poner La mirada afuera Ya hiciste dinero En alguna vida Una familia Y ya sentiste Ese vacío Con familia Con dinero Con el hogar Perfecto Aún seguí sintiendo Ese vacío Ya está El alma Necesitó De todas Esas experiencias ¿Cómo yo voy a elegir La muerte De un hijo? ¿Cómo yo voy a elegir Quedarme sin nada De dinero? Es que no es el yo El que elige No es lo egoico ¿Cómo yo voy a elegir A un psicópata Integrado en mi vida? ¿Cómo yo voy a elegir El dolor? Ampliemos ese sentido Del yo El alma El alma En el plano espiritual Evidentemente Para poder Soltar Por ejemplo La culpa Tenemos que experimentar Culpa El reino De las polaridades Muchos de ustedes Saben que mi madre Ha partido En medio De una discusión Conmigo Culpa Durante muchos años Me sentí culpable Y gracias a eso Mi alma Ha evolucionado El sentido De la omnipotencia Que vivía Que vivía Yo podía Crear vida Y podía Crear muerte Y a través Del sentir De la culpa Y el profundizar En ese hecho Pude abrirme A experiencias Espirituales Y a respuestas Venimos a experimentarlo Todo Venimos a Conocernos ¿Por qué Me relaciono Con un psicópata Atrás de otro? ¿Por qué Se me muere Un hijo Un ser querido A temprana edad A mí tan jovencita Perder a mis padres? ¿Por qué Encontrarme Con psicópatas Integrados? Esas almas Llevan Muchas vidas Juntos Tal vez Ese hijo Que partió En otra vida Fue Tu padre O tu hermano Para poder Trabajar El desapego Tenemos primero Que estar Aferrados A alguien Y perderlo No importa Cómo se vaya Sentí Que tu mundo Se destroza Inclusive Con la experiencia De un narcisista Maligno Tu vida Tenía sentido A través De sentirte Amado Por alguien Me escribió Julia Y a raíz De De su comentario De su pedido Es que Surgen Estas ganas De Compartir De este audio Me lo escribió En dos comentarios Julia Villarreal Me pone Hola André Tengo el alma rota Ayer desencarnó Mi perrita Luma Mi hija Tiene 14 años Y está destrozada Ella y yo Somos veganas Por el amor A los animales Esto fue anoche Y sé Que va a llevar Un tiempo Recuperarnos Me acordé De vos Buscando En mi memoria Tus audios Para encontrar La manera De poder ayudarme Y ayudar a mi hija Estamos muy mal Perdimos nuestra compañera Amiga Confidente Nuestro todo Y el primer gran amor De mi hija Se entiende mal Desde el terreno psicológico Cuando decimos Que desde el plano espiritual Elegimos Pasar por experiencias Muy difíciles Como la pérdida En este caso De una perrita Y a los 14 años Calculo que toda su vida Esta niña Ha estado Con ese angelito ¿Cómo podemos elegir Semejante dolor? Desde lo psicológico No se abarca El terreno espiritual Desde lo psicológico Nos vemos Como un manojo De huesos De pensamientos Una historia Solamente acaecida En este plano No podemos vernos Más allá De la forma Es a lo que siempre Te invité En este canal Hay que encontrar Un sentido Más profundo Hay que encontrar Paz Alrededor De lo que haya pasado Hay pactos De almas Con ese animalito Hay pactos De almas Con tu hijo Que ha desencarnado Con tus padres Que se han ido A temprana edad Y es que tengas Más contacto Con tu ser Encontrar La paz En el contacto Con vos Y esa perrita Que es vida eterna Somos vida eterna Por el momento Vestidos De alguien Que tiene un nombre Una nacionalidad Que tiene una historia Y que se ha olvidado De que es el amor De que parte De la fuente Esa perrita Ha provocado Seguramente Y en el tiempo Perfecto El despertar De conciencia En el caso De nuestra compañera Ya están vibrando En mucho amor Por la alimentación Que me comenta Sostienen Empiezan Empiezan a despertar Al amor Se alimentan De amor Ya han vivido Posiblemente Muchas vidas Y muchas muertes Nos van acercando Al amor Cuando nos experimentamos Separados Cuando olvidamos Que somos la fuente De amor Nos apegamos A afectos Y a circunstancias Y a situaciones Materiales Porque nos dan Seguridad Esas posesiones Esa persona En particular Esa relación Esa familia Nos hace sentir Seguros Hace poco Grabé un audio Donde digo Que tú eres La paz Que estás buscando Afuera Esa partida De la perrita Es una prueba De desapego La partida De dinero De juventud De amistades De seres queridos Una pareja Que nos deja O que dejamos Un psicópata Que nos maltrata Estamos buscando Seguridad Y el amor Afuera Y queremos Controlar Nuestras circunstancias La vida del otro El amor del otro Es mi miedo El que me lleva A controlar Porque creo Que no puedo Sobrevivir Si no es con Este trabajo Con esta persona Con esta casa Y por eso Nos quedamos En relaciones horribles Nos agarramos Nos aferramos A estas personas Desde este plano También Horribles Tenemos que aceptar Lo impermanente Y tenemos que soltar El juzgar Bueno Malo Cuando descendemos A la tercera dimensión Tenemos una ilusión Nos vemos separados Pero nunca Dejamos de estar Unidos Como almas Entonces Como te sentís Sola O solo Como te sentís Separado Buscas afuera Y fijate Que paradoja Buscas en personas Que hoy están Y mañana no están En tu cuerpo Que está en cambio Permanente Que se va a ir Podés perder Podés perder Un brazo Una pierna Y esa experiencia Viene a mostrarte El desapego Porque yo creía Que era este cuerpo Nos aferramos A lo que cambia Y lo que cambia Nunca Puede darnos seguridad Nos aferramos Al amor De una persona Y resulta ser Que esa persona No sentía amor Por nosotros Nos estaba engañando Entonces nuestra vida Se desmorona Y ya no tiene sentido El sentido De mi vida Era esta familia Y pierdo Esta familia O como me pasó A mi Familia De psicópatas Integrados Y ahora De que nos agarramos Cuando todo Se desmorona De que nos agarramos Cuando todo Va mal En la vida Quisimos Controlarla Y no pudimos Quisimos Evitar emociones De pérdida De miedo De tristeza De vacío De culpa Y tal vez Hace muchas vidas Que no querés Sentir ese vacío De que te aferrás A la gente Entonces tu alma Ha elegido Una situación En donde no vas A poder Evitar Sentir esa emoción Que estabas Queriendo impedir Elegís Vivir Desde lo álmico El desapego De un ser querido Esta persona Se va Al mundo espiritual Porque tu alma Quiere pasar Por la noche oscura Y de una vez Querés enfrentarlo Y no rechazarlo Y entrar en contacto Con tu verdadero amor Es venir a aceptar A vivir el amor Incondicional A aceptar Todas las emociones La abundancia económica Y la carencia Yo te invito A que abraces Aquello que no te gusta Se fue tu ser querido Quédate ahí No te vayas Quédate en esa angustia Punzante Tal vez en otras vidas Te sumergiste En las drogas Para no sentir el dolor Y te fuiste Sin experimentarlo Evitando El dolor Y cuando todo tu sentido Está puesto En una persona Y esa persona Se va Porque deja este plano Porque es un narciso Maligno No te queda otra Desde el mundo espiritual Elijo Circunstancias Que me obliguen a enfrentar Por ejemplo La soledad Ya no tengo De quien agarrarme Y por eso Te pido Que no juzgues Queremos lo bueno Y lo que llamamos malo Queremos controlarlo Para que no ocurra Entonces Te das espacio Dejas de rechazar Y eso te da Mucha paz La aceptación Te da paz Por eso Rumi decía Que la luz Entraba Por la herida Te dejas sentir Bueno Que venga Que venga Esta sensación De injusticia Y no lo rechazo Y en ese no rechazo Hay paz Esperas Todo está bien Todo está bien Todo es para mi bien Tengo que experimentarlo La pregunta correcta Tal vez sea Y el pedido de ayuda También está en esto ¿Dónde está la luz En esta situación? Y pedir A tus guías A tu ser superior Ayúdame a ver la luz En esta situación Tan difícil Que estoy pasando Ayúdame A ver La luz ¿Dónde está el amor En esta circunstancia? Te invito a que esperes A que no corras A cambiar algo A que no reacciones A que no lo rechaces Yo te invito A que te abras A lo que está pasando A que no te pelees Con lo que la vida Te presenta Tiene que ver Con el poema Que te leí al principio Dar espacio A lo incómodo Al dolor Que sentís En la soledad En el abandono En esa muerte Esperás Te calmas Le das espacio Ese es el suelto Y confío Suelto Confío Me desapego Poco a poco Poco a poco Esperás Esperás Te reconciliás Con lo incómodo No echas culpas No juzgas No juzgas No culpas Aceptás lo que es En este momento presente Acepto mi vulnerabilidad Puedo pedir ayuda Permitime ver La luz Que hay en esta situación No estás solo El universo Te apoya Si estás muy apegado Con personas Tu alma hará Que esas personas Te rechacen Te maltraten O desencarnen El alma Permanece En paz Nada le afecta El alma sabe Que esto estaba planeado Que es necesario Que es positivo Desterramos los pensamientos Las creencias Las falsas creencias La personalidad El ego Se ven afectados En sus deseos De controlar De que las cosas Sean de una determinada manera De que el otro Cambie El alma sabe De la impermanencia El alma sabe De que todo es temporal El alma Ha venido A entrar En mayor contacto Con el ser Con la divinidad Pero A tu ego Esto no le importa Quieres seguridad En lo externo El desapego Es fundamental Es la clave Lo es todo Para el crecimiento espiritual Porque el desapego Te invita a soltar A confiar A aceptar Que esta persona Esta situación Cambió Aceptar que si Hay algo Que es seguro Y que es la muerte Y el cambio Las dos cosas Que más miedo Nos dan El cambio Que juzgamos Para mal Y la muerte Salvo que Para la personalidad El cambio Nos de mayor seguridad Y es aceptado El cambio Es una cosa Que la persona Teme Permanentemente Que eres seguridad Que el otro Nunca te va a dejar Por eso Nos juramos Amor eterno En la iglesia En un templo Porque ese matrimonio Me da seguridad Aparecerá el miedo Al miedo Se lo gestiona Se lo transita Se lo acepta Con beneplácito A ver Que tiene que enseñarme Este miedo Esta angustia Date espacio A lo que estés sintiendo Yo sé que no es fácil A veces nos aferramos A nuestra vida pasada Ideas de lo que Debería haber pasado Esto no tendría Que haber pasado Entonces te recordás Que todo es perfecto Que todo es elegido Que todo es para tu bien Cuando te das cuenta Que tu mente Se fue al pasado Rechazando Tu presente Volve Volve a este momento Agradable O desagradable Esa es la mente La mente tilda De agradable O desagradable Volve Volve al presente Con sonidos Con sensaciones Observa Los pensamientos Regresa Y quedate Con el momento actual Te quedas Con tus sensaciones Internas La mente Se va Al pasado Y al futuro Recuerdos Y miedos Y voluntariamente Quitas la atención De esos recuerdos Y volvés Y tal vez No estés Tan cómodo Tal vez No estés Tan contento En este momento Presente Te da dolor Este presente Porque querés Que vuelva Al pasado Querés Que vuelva A la visión Inexacta Que tenías De esa persona Que te vendió Te vendió Una personalidad Un sentimiento Que no tenía Te dijo Que te amaba En ese recuerdo Crees Que están Tus seres queridos Que han partido Y eso Te impulsa En conciencia En este presente Y tal vez Tengas sueños Hace poquito Te conté Que mi madre Apareció en un sueño Entramos en el mundo Espiritual Cuando estamos dormidos A veces El sueño Es una extensión De nuestros pensamientos De lo mental Pero a veces Tiene que ver Con ese encuentro Con lo espiritual Y lo sentí Y lo sentís En el alma Justamente En el alma Y también Lo podés sentir En el cuerpo Cuando me desperté Del sueño En donde mi madre Vino a visitarme Y a contarme De atraerme Mensajes Me desperté Con toda la piel De gallina Como se dice acá Me desperté Llorando Tan fuerte Fue esa prueba De la existencia Del campo De lo no visible Y eso te ayuda A soltar El control La ilusión Quiero volver A sentir Ese amor Que me dio Esta persona Aunque haya sido Una mentira Me aferro A esa mentira Porque quiero controlar Y porque esa persona Me da seguridad Me hace sentir Que valgo Me hace sentirme Amada Cuando nos damos cuenta De que en la paz Y en el silencio Podemos descubrir Quienes somos Podemos entender Que somos la vida Y que la vida No termina Es imposible Que termine Termina esta experiencia Y eso también Es un gran desafío Desapegarnos Del concepto De vida Que tenemos Una persona Que muere Repentinamente Y tiene que Desapegarse De su cuerpo De esta experiencia Vital Cuando soñas Y entras En el mundo astral En el sueño Podés entrar En contacto Con ese aspecto De tu alma Que está experimentando Otras vidas O con seres queridos Que están En ese mundo Sos un alma Y hay almas Y hay almas Que deciden Por un acto De amor Dejar el cuerpo Como experiencia Personal Y también Para impulsarte A vos En conciencia Enseñando A los demás Con el dolor Que tendrán Esas personas Con ese dolor Despertarán Cuando uno Pierde Padres Hijos Animalitos Es tanta Es tanta La desesperación Que uno Busca consuelo Entonces Empieza A leer A escuchar Conferencias A tratar A tratar De entender Quienes somos Como está El otro Uno se preocupa Estará bien Estará mal Como me dijo Mi madre En el sueño Yo ya no tengo Esta forma Pero la he tomado Para que me reconozcas Y eso Te va quitando El miedo A la muerte Te vas Desapegando De este cuerpo Físico Vas dejando De buscar Seguridad En los demás En tus posesiones Materiales Elegimos Incluso A veces Una muerte Masiva Irnos a través De un accidente Aéreo Por ejemplo En meditaciones Ha contado Carrillo Que se ha encontrado Con muchas personas Desencarnadas En grupos De meditaciones Y todos Pudieron conectarse Con esas almas Que se reían A más no poder Viendo El impulso De conciencia Que habían ocasionado En este plano De vida En la tierra Era tanta Mi necesidad De controlar Que me acuerdo Que en una operación Yo tuve Un embarazo Ectópico Me tuvieron que operar Y no me tomaba La anestesia Yo quería Controlar Lo que estaba pasando Quería operarme Estando despierta Para controlar No hay ninguna casualidad En lo que te está pasando Ni en la forma En que te vas a ir Ni en la forma En que estás viviendo Ni en tus circunstancias Soltar Confiar Desapegarse De las personas De querer Que estas circunstancias Sean como yo quiero De querer Que esto no haya pasado Como pasó Como puede ser Esta persona Que no ha parado De sufrir Como yo no paré De sufrir Toda mi vida Y esto ha sido mi vida Aceptar Todo es para mi bien Suelto Confío Me desapego De esta casa De este lugar Entonces quedo abierta A irme a un lugar Más acorde Con esta evolución Del alma Porque puedo conectarme Con el amor Que soy Porque sé Que soy amor Entonces el miedo Desaparece En nuestra vida Le perdemos El miedo A la muerte El miedo A la muerte propia El miedo A que el otro Se vaya Entonces Existe verdadera libertad En este plano de vida Porque ya no tengo miedo A que alguien me deje No tengo miedo A que esta persona Desaparezca De mi vida Porque mi vida Tiene sentido Dejar de querer controlar De conducir tu vida A tu antojo Ayúdame a ver la luz Y ahí aparecerán Las personas Las circunstancias Las situaciones Que te van a ayudar Y te preparás para eso Tenés que estar listo Para escucharlos Para abrirte Y respetar Cada proceso Pedir que la luz Se haga en mí Que me guíen Aceptar Desapegarse Soltar Y unirse A la fuente de amor Reencontrarnos Con nuestro ser En el silencio Aceptar Que no podemos Controlar A nadie Y está bien Que así sea Es para nuestro bien Cuando todo Pierde sentido Es cuando Le encontramos El sentido A la vida Aceptar El dolor Aceptar La culpa Para soltarla Aceptar El sufrimiento Para soltarlo Para saber Que la vida Del otro De esta perrita De la que nos hablaba Nuestra compañera Es eterna Tenemos que abrirnos Al concepto Y a la práctica De la vida eterna Descubrirla Por eso No te salves No te quedes Inmóvil Al borde del camino No congeles El júbilo No quieras Con desgana No te salves Ahora Ni nunca No te salves Los reserves Del mundo Solo un rincón Tranquilo No dejes Car los párpados Pesados Como juicios No te quedes Sin labios No te duermas Sin sueño No te pienses Sin sangre No te juzgues Sin tiempo Dejar de buscar Afuera El amor La seguridad Y aceptar El cambio Como lo único Permanente En esta vida Y así podremos Soltar Relaciones dolorosas Todo lo que no nos sume A nuestra vida Porque seremos Absolutamente Libres Libres Del apego A los demás Libres Desde el intento De acumulación De dinero Aceptando Que la vida Es cambio Es eterna No termina Te acompaño En este camino A la evolución De conciencia A abrirte al amor Te acompaño A que empieces A alimentarte Con ese amor Yo te abrazo Te respeto Y te amo Namaste Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.